Chavales, aquí estamos en las oficinas de Guadillazona, Cauca y yo, ya que después de mucho trabajo y muchas horas de curro que hemos tenido, aparte de nosotros muchísima gente más, Bifo, Estepa, Helio, mogollón de gente que ha estado trabajando en el proyecto y hemos estado ahí a tope día tras día hasta el día de hoy que por fin hemos podido sacar el cartel a la luz. Y bueno, ¿les dices qué día va a ser el evento y eso? Eso va a pirar la cabeza, chavales. Eso lo digo, día 11 de marzo a las 4 de la tarde, todos en la Sala Arena. La nueva Sala Arena, lo que era la marca Aldani, vamos, conocida por todo el mundo que está viendo este vídeo, seguramente se paró que es la marca Aldani y el lío que vamos a montar, la movida que estamos haciendo, que hemos logrado hacer después de muchos problemas y muchas cosas que han pasado, ya estamos ready, estamos dentro y vais a flipar, chavales, o sea, no podéis perder eso. Bueno, chavales, así que bueno, os vamos a pasar a presentar ahora el cartel. Bueno, chavales, como ya habéis visto, el Kaoka se expresa bastante mejor que yo, la verdad, así que nada, le voy a dejar a él que os comente el tema de todos los artistas que tenemos en el evento. Buah, buah, chavales. Pues os voy a comentar para que os quedéis flipados todo lo que se os va a venir encima, los artistazos que van a venir, lo que van a reventar, cómo van a partir la sala y es que vais a flipar. Tres cabezas de carteles que si os digo, vais a parar el vídeo ahora mismo, vais a buscar el número en el cartel, me vais a hablar a mí y me vais a abrir las entradas, solo con los tres primeros que os voy a decir, solo con los tres. Pero así, vais a llamar corriendo a este chaval. Solo con los tres, mira, te voy a decir un nombre, te voy a decir un nombre que es que seguramente, antes de mirar este vídeo estás escuchando un tema suyo. Ese pibe es a capela, a capela, brother, viene a España, muy pocas veces lo vas a ver en España dando un concierto. Es venezolano, chavales, nos lo traemos de Venezuela, para dar un conciertazo que va a flipar. Tenemos a Khaled, es de los Purgán, le da muy duro, revienta salas por toda España, por todos los sitios que va, la va a liar, la va a liar una con nosotros, hermano, se os va a ir la cabeza. Un estilo muy diferente, variado al cartón, chavales, os va a volar. Y luego ya otro cabeza. ¿Qué pasa? El Denon. ¿Cómo está sonando el Denon por todos lados? ¿Quién no conoce al Denon? Nos va a matar el Denon, chavales. De aquí, de Madrid, al apagar. Un grande. Un grande. Aparte de eso, tenemos a... Como no, como no, vamos a tener al Hincho, siempre activo el Hincho, con todos los eventos que se montan, con todo. El Hincho. El Abi. Repartiendo Saranana, ya sabes. Que mando a la sala. También va a venir el dólar, desde Mallorca, un pibe que ese pibe es la hostia. O sea, ese pibe es la puta hostia, tiene una voz que flipas, y a la gente os encanta, porque os gusta. Y vais a venir a verlo. Y ya, este plato, desde Argentina, papá, desde Argentina, el tigre. Va a venir clan. ¿Tú sabes quién es? Va a venir clan. Y se va a tirar temas aquí, en nuestro eventazo que estamos montando. Y bueno, eso son los... Los... El concierto que van a dar, aparte de los teloneros que voy a decir ahora, que son como Botellas Vacías, el IOP, el equipo YFR, Cristo, Hasapir Rubio y Kemp190 y yo, Oka Oka. Así que, este evento va a ser locura, ¿no? Díselo, ¿cómo va a ser eso? Va a ser una puta locura, chavales, ¿eh? Y mucho amor para nuestros teloneros, que son gente buena y que va a subir para arriba. Así que, os queremos ver Redis ahí, activos en el concierto. Chavales, tenemos una nueva incorporación aquí, en la casa. Os va a contar un poquito de nuestra batalla. ¿Qué pasa, nenos? A ver, estos cabrones han montado un evento cojonudo, en el cual hay una batalla con Peña Fuerte del Panorama y gente internacional también, ¿vale? Tenemos a Klan, que viene de Argentina, que ha sido nacional 25.000 veces y es el que está pegando fuerte, es el rey de los parques allí. Luego tenemos a Bota, que es el niño madrileño, el Pony, que igual es una puta máquina y se merece estar ahí en el cartel. El equipo de Almería, el puto Saiz, que aparte da un conciertazo con el FR, que se lo están currando muchísimo musicalmente. Se no pasa nada. Al Jado, el niño madrileño, igual que Bota, pero el niño menor. El puto Jado, que dio la sorpresa y la sigue dando cada día. Zasco, que vamos a contar de Zasco. El rey de la métrica licantina, que no la ha creado pero la ha puesto en el mapa. Así que nada, el Mauri, el rey de los parques de Madrid ahora, que no le tira a nadie al cabrón. Y está ahí para darse su puta oportunidad en un escenario grande, para enfrentarse con los mejores. El Bta, el niño pelirrojo prodigio, oxigenado, que está loquísimo, que tiene un cerebro que no se lo explica ni Cristo. Y Barón, que es la última sorpresa que dio Mallorca. Así que nada, allí nos vemos, gente. Bueno, chavales, después de lo que os hemos contado, la movida que va a haber, los artistazos que vienen, el batallón que se ve llene, que locura, eh. Hay que tener en cuenta cómo entrar. Y para eso están los dos números que hay en el cartel, el Enric y el mío personal. O si no, hiphop-ticket.es, donde se van a vender las entradas. Las entradas están a 15 euros. No hay mucho más. Son 15 euros y podéis quedar conmigo personalmente o con el Enric o si no por internet. Como prefiráis. Y bueno, ya sabéis, la sala arena, lo que fuera Marco Aldani. 15 euros y vamos, os renta la vida por 15 euros, ¿o no, Lord? Hombre, que se os renta, chavales. Ahí nos podemos ver ya todos, eh. Que la vamos a liar muy parda. Y daros prisa porque las entradas ya están volando. O sea, acabo de poner el cartel y se me están yendo de las manos ya. Así que os quiero ready ya para comprar las entradas. Así que nada, chavales, nos vamos a ir despidiendo. Y si necesitáis cualquier información, cualquier tipo de información de lo que sea, pues podéis hablar a Kaoka. Podéis contactar con full ram. Por Madrid, por la página web de Guadilla Zona. Por Twitter de Guadilla Zona, por lo que sea, por donde sea. O sea, estamos activos, 24-7, chavales. Así que nada, nos vemos allí. Todos ready's el once en Madrid. Ahí estamos. Venga, chavales, chao. Olifrescor.